Bienvenidos al Palacio Presidencial a todos los estudiantes para promulgar oficialmente la Ley de Participación Estudiantil en el Sistema de Educación Básica. Ley que le abre la compuerta de los derechos democráticos a la participación, a la decisión a los estudiantes del país y convertir los liceos de Venezuela en un gran centro de forja de la mejor generación de hombres y mujeres que Venezuela va a tener al futuro, la generación de oro. Procedo a poner la firma para el ejecútese y la aplicación en todo el territorio nacional de la Ley de Participación Estudiantil. Democracia, libertad, soberanía, ¡cúmplase la ley! ¡Felicidades! ¡Hasta la victoria siempre!